Acuario, a pesar de las apariencias, a pesar de tantas cosas, esta persona no ha podido soltar ese wifi o esa conexión que tiene contigo. Es una conexión energética que tiene contigo, te siente, huele tu perfume, te ve en la calle y cree que eres tú, escucha tu voz, qué sé yo, tantas cosas. Esa es la conexión fuerte que hay y también está muy apegada a ti. Así que vamos a ver qué otra cosita nos quieren decir las cartas. Hay mucha tristeza, pero no es la última palabra y no ha querido a nadie como a ti, aunque no te lo haya demostrado. Ahí te dejo, pues. Hola, hola, mi querido y adorado Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y espero que te esté yendo súper bien. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, va a ser esta lecturita. Son tres lecturas que voy a hacer hoy. La lectura para ti, para la economía, el trabajo, cualquier otra cosita que quieras saber por allí, algún chismecito, qué sé yo. Algunas cositas que a veces se pasan, pasan desapercibidas. Luego, entonces, una lectura para ver tu energía con respecto a tu persona especial. O sea, las energías de Acuario para la persona especial. Si alguien, alguna persona especial, tiene una relación con Acuario o tuvo una relación con Acuario, quizás esta lectura también le pueda servir, le pueda interesar. Y luego, lo contrario, las energías de esa persona para contigo, mi querido Acuario. Entonces, empezamos. Y al final, la pregunta que le harás al libro mágico. Así que ve preparando tu pregunta también. Vamos a ver, entonces, qué nos quieren decir las cartas con respecto a trabajo, economía, retos, familia, hogar, qué sé yo. Empezamos. Vaya, vaya. Alguien bien importante que entra a trabajar. Sí, señor. Ahí se habla. Se habla quizás. Oye, mira, qué maravilla. Oye, ya, ya, ya. Esto está muy bueno. Bueno, fíjate tú que hay una persona, puede ser tú mismo o tú misma, no lo sé. Es alguien relativamente joven. Yo diría que de unos 30 y algo en adelante. Que va a estar bajo un criterio de alguien de la compañía de personalidad, de gente de la compañía de alto cargo, que van a tomar decisiones con respecto a esa persona. Pero son decisiones muy buenas. Se ponen de acuerdo estas dos personitas. Y sí que te lo digo que, como decir, por ley divina, por derecho, porque le toca o porque te toca, por antigüedad o porque eres la persona más adecuada para el cargo. Hay posibilidades de ascensos en resumidas cuentas. Pues, te lo tengo que decir. Qué maravilla. Qué bonita. Qué lindas las cartas saliendo así. Sí que sí que te lo digo. Aquí te estoy viendo trabajo y más trabajo. Todo está muy bien. Mira, si no tienes trabajo en el supuesto negado o estés esperando por un nuevo empleo. Te lo digo que hay llamadas para ti en la mañana o en la tarde. Pueden haber llamadas a cualquier hora. Pueden ser muy más pronunciadas. Yo diría que en la mañana. Hasta las 12 del mediodía en la mañana. Y para algunos de ustedes también triunfo total en este nuevo cargo que te puedan dar. Así que te lo digo. Vaya, qué maravilla. Estoy viendo también por aquí que hay encuentros, noticias, citas, recomendaciones. Te van a poner a prueba o van a poner a prueba a alguien, a la persona a la que le estoy hablando, de que ese cargo se lo van a dar, van a ponerle a prueba porque realmente has sido una persona que ha dado la talla. Puede ser que seas tú, pero también puede ser que sea alguien de tu familia. Podría ser también y que te va a dar un gran, una gran satisfacción. Sí que te lo digo, ¿no? Mira, cuidado. Hay alguien de la familia, alguien, una persona mayor que pueda estar necesitando medicamentos o que tenga que, por alguna razón, causa o situación que tenga que hospitalizarse. También te lo digo, ¿no? Así que veo acá que hay una personita mayor que pueda estar requiriendo quizás la necesidad, yo diría, de ir al hospital o de hacerse algunos exámenes. Una persona mayor de la familia, puede ser papá, mamá, abuelo, abuela, qué sé yo. Vienen noticias importantes que tienen que ver con dinero. Sí que te lo digo. Y sí, muchas, pero muchas satisfacciones personales que hay con respecto a alguien de la familia. Una persona joven, vuelvo y lo repito, una persona joven que verdaderamente está dando grandes pasos, que está, como digo, se está abriendo camino. Y eso es súper beneficioso para la familia, si se quiere. Así que, mira, pues, ahí te voy dejando yo con esta lecturita con respecto a la economía, el trabajo, retos, etcétera, etcétera. Y verdaderamente te salieron cartas muy, pero muy buenas. Así que, a excepción quizás de alguien que está un poquito enfermito, pero yo no veo acá que hayan problemas graves. Sencillamente es como decir, hay situaciones. Fíjate tú que tanto es así lo que viene para esta persona o para ti quizás, que se reúnen cuatro reyes acá y que las dos cartas que están en el centro son número siete. Y el siete es un número súper auspicioso. Quiere decir que vas a tener mucho beneficio tanto para la familia como para el trabajo. Verdaderamente esto es increíble. Vienen para ti decisiones importantes. Quizás tengas que tomar una responsabilidad grande, bastante grande en un trabajo. Ok, ahí te dejo, pues, mi querido y adorado Acuario. Vamos a ver ahora para ahora o respecto a lo que te dije anteriormente, las energías que hay de Acuario hacia su persona especial. O sea, alguna persona o alguna persona de interés o hacia el amor en caso tal, porque a lo mejor puede ser que Acuario no esté esperando a nada, nada de nadie. ¿No? Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. Empezamos, cortamos, mezclamos. Primero mezclamos, ¿verdad? Claro. Primero vamos a mezclar aquí. Muy bien. Y vamos a ver lo que nos quieren decir estas cartitas. Vamos. Déjeme mezclar un poquito más, ¿ok? Así que, ok. Ok. Otra más. Y ya. Ok. No tengamos apuros. No hay apuro. ¿Verdad que no? Ok. ¿Qué dice Acuario? ¿Cómo está Acuario? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son sus sentimientos que siente, que piensa Acuario por esa personita especial? En resumidas cuentas, si hay alguien que tiene como persona especial un Acuario, o lo tiene en su mente, o tiene como personita especial, esta lectura le podría interesar, ¿ok? Esta lectura que voy a hacer ahorita. Oh. Oh. Vaya, vaya. Mira esto. Para aquellas personas que están esperando algo de Acuario, para aquellas personas que están esperando algún movimiento de Acuario, les tengo algunas noticias. Acuario ahorita está en otra onda. Está con alguien. Pero alguien en la que verdaderamente Acuario no está sintiendo, pero ni esto conti más esto. ¿Por qué te lo digo? Porque mira cómo está. Está completamente desubicado o desubicada. Es una persona que quiso tener algo o que a lo mejor justamente por eso fue que vino la pérdida de esta relación con alguien, porque Acuario lo que hizo fue que se fue con alguien. Tuvo un desliz con alguien, tuvo un desliz con alguien y no le está dando pero para nada resultado. Y aquí lo estamos viendo. Aquí, ¿qué pasa? Que no está equilibrada esa persona. Si estuviera feliz con ese alguien, no tuviera por qué salirme la carta de no saber a quién darle el amor. ¿Me estás entendiendo? Si estuviera, si le hubiera salido derecha la carta, uno diría, Acuario se fue con alguien y Acuario sí sabe a quién quiere. Acuario va a seguir con esa persona porque está equilibrado. No, señor. Está saliéndote la carta así más bien. Y eso significa que Acuario está rascándose la cabeza. ¿A dónde voy? No sé, pero creo que metí las patas. Creo que metí las de caminar. Y de hecho, mira lo que le sale a Acuario. Es la carta de que se siente completamente en desarmonía consigo mismo. Se siente pasándola muy mal con este corazón partido. Se siente que está ahorita con ciertas culpas y remordimientos y no le está dejando tranquilo. ¿Qué es lo que está visualizando Acuario? El hogar de nuevo, el ser feliz de nuevo con su persona especial. Y que te cuento que Acuario vuelve. Aquí se está viendo Acuario volver. Así que, ¿cómo te explico? Quiere materializar o rematerializar aquí la relación de nuevo. Ahí están las cartas. Ahí me quedo para que las examines y te des cuenta de lo que te estoy diciendo. Acuario, esto es lo que quiere. Así que, ahora vamos entonces con las cartas para ahora lo contrario. Vamos a ver para mi querido Acuario, que nos tienen que decir las cartas de esa persona especial. Las energías. Así como yo vi las energías de Acuario, ahora voy a ver las energías de esa persona para con Acuario. Así que, vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas. Vamos a ver aquí cómo es todo. Empezamos. Vemos ahora aquí cuál es el reto, la trama. Digamos, ajá, mira esto pues. Mira esta belleza, mi querido Acuario. Esto significa que esta persona, así no esté contigo, en el supuesto negado de que no está contigo, esa persona no ha dejado de pensarte, esa persona no ha apagado el wifi, el wifi energético. Esta persona siempre te tiene en su mente y no ha podido, y a lo mejor ha querido, pero no ha podido soltarte. Es una persona que está en plena, energéticamente hablando, en plena conexión y comunicación contigo. Te sueña, te piensa, te busca en sus sueños, te busca en sus pensamientos, te recuerda, te extraña, oye tu voz de repente, huye, huele tu perfume de repente, huye, ¿entiendes? Así que vamos a ver aquí. Y dice, esta melodía, mira, hablando de eso, esta melodía me recuerda a ti. Es una persona que no ha podido soltar ese wifi, vuelve y te repito, es una persona que verdaderamente no ha podido cortar ese cable, no ha podido desconectarse de ti hasta el punto de que mira lo que te dice, esta melodía me recuerda tanto a ti. Así como un perfume, así como que puede escuchar tu voz, de repente que puede ver a alguien por la calle y cree que eres tú, se le parece a ti, qué sé yo. Es alguien que no puede soltar esa conexión definitivamente. Vamos a ver aquí qué otra cosa. Mira, tristeza profunda porque quiere un regreso. Sí que te lo digo, está tomando decisiones, fuertemente tomando decisiones. Y te digo, no es que esta persona está diciendo, será que a lo mejor yo voy, será que, vamos a ponerle aquí a esto porque no sé si me lo vayan a, será que vaya, que será que voy a tomar decisiones, será que será mejor, será que no será mejor. No, no, no. Esta persona no está tomando, no está así, no está desde ese punto de vista. Esta persona lo que está tomando es la decisión para ver cuándo va a dar el golpe, como decir, cuándo va a venir a buscarte. Necesita primero salir de un poco de dudas que tiene, de alguna situación que le pueda atorar, que le pueda frenar, pero ya prácticamente las tiene listas. Si es cierto, está bastante triste esta persona porque no ha dejado definitivo y aquí está más que claro. Aquí, mira, te lo juro, aquí no está con tonterías de que sí, de que a lo mejor sí, a lo mejor no, que sé yo, no, 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 no. Ya esta persona tiene esa tristeza y de paso, aunque tapé esta carta porque es un desnudo aquí también y tú sabes cómo es, está enganchada porque está también todavía no te ha podido olvidar el enganche y la conexión wifi es la misma cosa. No ha podido desprenderse de ti, está cada vez más apegada a ti, mi querido acuario. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que quiere es esto. ¿Qué es lo que quiere el negro? Mira lo que quiere. Esto. Lo que quiere es volver otra vez a tu vida, volver otra vez a familiarizarse contigo o a formalizar de nuevo esta alianza de amor. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que nos pueda decir aquí un mensajito canalizado. Y dice, wow, mira, te están, te están hablando. Esto no tiene nada que ver con lo que te acabo de hablar, pero mira lo que viene para ti. Estoy tan feliz y agradecido o agradecida porque ahora tengo múltiples, múltiples fuentes de felicidad. Wow, mira qué belleza de, 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 ¿cómo digo? De mensaje que vino para ti. Estoy tan feliz y agradecido o agradecida porque ahora tengo múltiples fuentes de felicidad. Entonces, puede ser que a lo mejor esta persona llega y tú te sientes también tan feliz como se va a sentir esa persona. Y bueno, mira, así son las cosas de la vida. Yo pienso que esto se va a dar en cualquier momento y no va a tener mayores problemas esta persona. Creo, siento que así va a ser. No va, no vas a oponer resistencia alguna. Vamos entonces a ver lo que nos quieren decir las cartas en este particular. Ay, me piden que saque otro mensaje canalizado. Vamos a ver otro mensaje canalizado. Y mira, oye, sí, mira lo que te dicen. Hay tristeza. No es la última palabra. No ha querido a nadie como a ti, aunque no te lo quiera demostrar. Oye, me lo busqué por mi mala cabeza. Fíjate tú todo lo que te habla. ¿Ok? Así que esto es, me pedían que sacara otro mensaje canalizado y ahí fue. ¿Ok? Así que vamos a ver ahora qué nos quieren decir estas cartas para ti, mi querido y adorado Acuario. Estas cartas no. Este libro. ¿Qué te dicen? ¿Qué respuesta te pueden dar? Hazte la pregunta que te tengas que hacer y aquí vamos. Su solicitud no es factible. No es factible. ¿Ok? Lo que estás pidiendo o lo que estás preguntando es un no. No es factible. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Acuario, con esta lecturita. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.